CGT inaugura nueva sede en Iruñera. El sindicato anarquista, sin la financiación que recibían UGT y CCOO, apuesta por otro modelo sindical. Esperamos poder echar algún pincho y echar un chago vino. A ocho.info UGT y CCOO se ha estado financiando durante muchos años con el dinero de todas las navarras. ¿Cómo vais a hacer vosotras para pagar esta sede? Buena pregunta. Pues con nuestras cotizaciones, me imagino que como otras organizaciones, que no entran al trapo de esos chanchullos y esas historias, con nuestras cotizaciones. Nosotros lo vemos, me imagino que como lo ve cualquier persona decente, como una puñetera vergüenza. Es una puñetera vergüenza, pero a mí lo que más me indigna no solamente es que roben y choricen, no solamente eso, lo que más me indigna es que la gente sigue apoyándoles y eso es lo que me extraña, ¿no? Porque todas esas cosas las pueden hacer porque, no olvidemos, en el Estado español son mayoritarios. Aquí en UGT cambian un poco la relación de fuerzas, pero siguen siendo mayoritarios, ¿no? Yo no sé si podremos o no, pero de cualquier manera hay que hacerlo, ¿no? Yo soy muy optimista, pero no triunfalista. Ojalá este mundo fuera diferente. Por eso luchamos y peleamos, ¿no? Pero lo veremos, pues no lo sé, pero tenemos que hacerlo. Tenemos que dar testimonio de que creemos que el mundo tiene que ser de otra manera y de que las relaciones tienen que ser de otra manera y el reparto tiene que ser de otra manera. Durante muchos años aquí en Nafarroa ha habido una entre comillas paz social a base de pagar con dinero público a determinados sindicatos. ¿Cómo se ve esto, por ejemplo, desde fuera de Nafarroa? ¿Cómo lo veis vosotros? Es que me pones los pelos de punta, que me preguntes eso. Es un gran problema endémico en todo el Estado español. Y el sindicalismo en general, el sindicalismo de concertación, el sindicalismo de compraventa, de votos y de favores… Eso ocurre. En Oscati está pasando igual. El sindicalismo se hace desde aquí abajo, de donde estamos. La gente que estamos en la calle, que estamos en la pancarta, los que consideramos que la lucha está en la calle. No están las instituciones, no están en el pasilleo. Y eso es lo que nos está perdiendo. Tenemos que recuperar la calle. Espero que este espacio sirva realmente para volver a recuperar la calle. Que sirva de núcleo de reunión de todos los movimientos sociales y de toda la gente. Es un local para todo el mundo. ¡Presente! ¡V Showtgik! Joder, vaya narcos que no me dejan ni fumar. Poca broma, los de la CGT ya tienen nuevas operaciones y muchas ganas de seguir dando guerra. Que se echen a temblar los de la CEN. Ahocha.info, periodismo en rojo y negro. Gracias por ver el video.